Estos episodios que están ocurriendo en Cutralcódigo, donde se está empezando a ver más cortes de calles, ¿son réplicas del ajuste nacional? No, no, son cuestiones, digamos, de la actividad institucional interna del municipio, que tiene que ver con el problema que está afuera, que es la falta de empleo. ¿Cómo se resuelven estos temas? ¿Cómo se encargan en esta nueva etapa? Son discusiones cotidianas, producto de los ajustes semestrales que se están haciendo. Ajuste en el sentido de aumento, no ajuste de achique. ¿Y en el municipio, en función de los ingresos y las bajas en la coparticipación, está en condiciones de atenderlo? Sí, el municipio, como nosotros dijimos, hace ocho años que tiene superávit fiscal. Pero no hay que confundirse, superávit fiscal es para la gente del pueblo, no es para la empleada municipal. No hay que confundirse. ¿Qué significa para la gente del pueblo? Obra pública, pavimento, cordón, conecta, cloaca, agua, vivienda, infraestructura. Eso es mejorar, digamos, poner el superávit al servicio del desarrollo, no el superávit al servicio del empleo público. O el superávit al servicio del gasto corriente. Esto es una definición política y por eso es una puja distributiva. Pero el municipio tiene superávit fiscal. Esto pasa en este municipio y no pasa en ningún municipio de la República Argentina. El superávit fiscal del municipio desde este año está haciendo récord. ¿En cuánto? En contradicción con lo que pasa en la Argentina. Claro, pasa en la Argentina. Está superando el 20% y la verdad que para nosotros es muy positivo. Y es positivo para la ciudad porque esto permite que se avance rápidamente con las grandes obras como el parque de la ciudad, como el parador turístico que está comenzando la obra en Cristo, el proyecto de iluminación millonario, el proyecto de gas natural millonario, el proyecto de pavimento para todo el barrio Peña y Pampa que está faltando. Todo eso es una obra millonaria que se puede hacer con el superávit fiscal del municipio. Esto la gente tiene que entenderlo y tiene que saberlo, pero que eso nosotros no podemos rifarlo, digamos. Si estamos en alguna posición, eso nos va a permitir seguir haciendo crecer nuestra ciudad, que ese tiene que ser el objetivo de todos.